Aquí estamos desde Metepec, Estado de México. Muy contentos porque ya mero, va a ser el juego. Va a ser el juego bien padre. A ver, ¿quién va a ganar? ¿México o Estados Unidos? México. ¡Órale! ¿Y cómo crees que quede el partido? Este país ya no te vamos jugando, entonces, creo que los van a ganar. ¿Eh? Pues no entendí nada. A ver, tradúceme tú. ¿Qué dijo? Él ha dicho que este país está muy bueno y que va a ganar. ¡Ah! Pues no le entendí nada. Bueno, pero a ver, ¿quién va a ganar, Eddy? México. ¡México! Pues vamos, para ver y seguir con Raquel y Daniel. Va a ganar México, reportó para ustedes. ¡Zepi! ¡México! 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 ¡México!